¡Muy buenas a toda la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a estar viendo la mejor granja para Minecraft Bedrock de oro. Sí amigos, yo ya les ahorré todo el tiempo a este de estarse la pasando por YouTube y estar pidiendo a ver cuál me sirve para Bedrock. No, 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 es que todas las tontas granjas que ponen son para Java y es que nadie piensa en nosotros. Y pues amigos, ya llegamos a un lugar donde seremos bienvenidos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con todo esto. Y por cierto, ¿de dónde saqué el video? Pues no, dijo que él no era el creador y ni siquiera puso el link del creador. Así que no vamos a poner créditos, ¿va? Ok, ahora el primer paso es saber hacia dónde van a salir los hombres Pigman. Por lo que debemos estar prendiendo y apagando el portal de esta manera. Apagate, frente, ok. Y así es como vamos a saber hacia dónde salen. Ya sabiendo hacia dónde salen, así orientaremos nuestro portal. Ahora, yo hice una línea para que me localice yo y sepa hacia dónde tengo que hacerlo. Ahora, el siguiente paso, pues es empezar a hacer la granja, obviamente. Pero antes que nada, suscríbete. Va, ok, ahora sí, vámonos para allá. Bueno, amigos, el primer paso ahora sí para la granja. Tenemos que poner un cofre con tolvas. Sí, amigos, lo tenías que adivinar, lo tenías que saber. Obviamente, para esto se necesita cofre y tolvas. Porque aquí se va a estar almacenando todo el oro, pepitas, espadas que tengamos que hacer. Y es que esta máquina es de hacer espadas. Por lo que también aprovecharás para conseguir espadas encantadas. Y también aprovecharás, ojo, para tener experiencia. Sigan haciendo lo que está pasando en el video, eh. Porque soy niño lerdo y se me olvidó estar grabando mientras lo hacía. Y pues ahorita está sobre gameplay comentado. Así que yo se los voy explicando poco a poco. Como está aquí en el video, de esta forma tenemos que empezar a rodear la tolva y las tolvas y el cofre. Y arriba de las tolvas tenemos que poner estas slabs. Ya que aquí van a estar cayendo los pigman. Y aquí los vamos a tener que estar matando, ok. Ahora, vamos por aquí y cerramos otra vez a tres de altura. ¿Por qué tres de altura? Pues porque sí, de ese tamaño están esos monos. Y luego cerramos aquí. De tal manera que debe de quedar de esta forma para que tú en ese hoyito los puedas matar. Y los hombres mini pigman no te maten a ti. Ahora, el siguiente paso es algo tardado. Y pues en supervivencia me imagino que te vas a tardar más. Yo que estoy en creativo. Soy menso y no sé construir. Pues tienes que elevar esto a la altura que tú quieras. La que se te dé la gana. Es más, pregúntale a mi mamá. A tu mamá. No a mi mamá, a tu mamá. Pregúntale. Amá, dime un número del 2 al 10. Y tú, ¿y tú qué te vas a decir algo, no? O de un, el 20, pues. Y ya te va a decir un número y tú ya vas y lo pones aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser con la bendición de tu ama y así te va a salir bien la granja de los pigman. Por cierto, amigo. ¿Qué estás esperando para compartir este video con los demás? Que esta es la granja premium, vato. O sea, no es la mejor del mundo. No te va a dar 10 mil lingotes, pero sí te va a dar al menos 5 mil. O sea, es que las granjas que luego hacen, las que se rifan aquí en YouTube, son increíblemente desesperantes. Porque tienes que hacer muchas cosas, tienes que hacer muchos mecanismos de redstone. Y esta es muy sencilla. Esta es muy sencilla. Y créeme que los resultados son muy buenos. Muy, muy buenos. Vas a tener para hacer tus bloques de oro. Que si tus manzanas encantadas. Que si shalalán. Que para tus ítems estos de nederita. Todo te va a alcanzar esto. Lo suficiente. No, no, no. Las otras, ¿saben para qué son? ¿Para qué son? Para molestar. Y para hacerte un castillo de oro. Y no, a ver, ¿quién se va a hacer un castillo de oro que no sea tu amigo el treja? Ah, aquí, por cierto, vamos a tener que contar 8 contando el primero. O sea, son 8 contando el primero. O sea, este. Y vamos a tener que estar cerrando de esta forma. Cuenten 8. Y es muy importante esto. Porque si no, el agua se les va a salir. O va a tener otra cosa. Mejor háganme caso y hagan 8. Contando el que ya estaba al principio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que lo hicimos bien? Pues ponemos el cubo de agua. Y miren, no se tira el agua. Así que háganlo bien, por favor. Y así formamos el palito de paleta o una espada. Ok, ahora todo esto lo vamos a tener que subir otro bloque, por favor. Por ahorita otro bloque. Porque luego va llevando más capitas. Pero pues va haciendo otra cosa. Y luego son de opción. Porque aquí ya vamos a empezar a poner el fabulosísimo portal. Y miren, esto es de todo, 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 todo el radio que tenemos en la paleta. Ahora, aquí. Aquí, miren, miren, miren esto. O sea, vamos a poner cristal. ¿Por qué? ¿Por qué es importante poner el cristal y todo eso? Porque si no, se te salen los morros estos. Y aquí los vamos a estar realizando 15 bloques de altura. Por favor. 15 bloques de altura. Cuéntenos con los dedos. Es más, pongan a su hermano a contar. Y luego aquí, después del 15, ponen uno normal. Y luego cuentan. Perdón que se me está yendo el aire. Cuentan todo para que se, pues ya se cierre, bato. Solo son 15, un bloque sólido normal. O sea, el bloque sólido está en el número 16, pues. Y vamos a formar este portal gigante. ¿Y para qué necesitamos un portal gigante? Porque entre más grande, más aparecen pigmans. Por eso, por eso es lo que lo necesitamos. Ahora vamos a agarrar aquí. Y como vimos en el anterior, vamos a estar rellenando. No de cristal. ¿Y por qué de cristal? Porque se ve más bonito. Y aparte, ves cómo se caen. O sea, es por placer, pues. Para ver cómo se caen los hombres pigman desde aquí, va. Ok, ponemos esto, esto. Caguamero. Y luego cerramos de nuevo. Ok, no te cerraste. No sé por qué no te cerraste. Bueno, vamos para acá. Y así evitamos que los hombres pigman se vayan para otro lado. Sí. O sea, se van a caer a fuerzas ahí. No se te va a escapar ninguno. No va a llegar un hombre pigman en la noche y te va a estar molestando, va. Ahora cerramos por atrás también. ¿Por qué luego se pueden quedar en la obsidiana y pueden atravesar hacia el otro lado? Por eso, nada más dos hileras estas. Sí, está bien. Todo comprendido, todo correcto. Ok, así que, pues vamos a empezar. Ahora quitamos este de aquí, que es un niño menso. Y ponemos un dispensador. ¡Ojo! ¡Dispensador! Sí, porque yo me confundo a veces. Y sé qué se siente. Y luego atrás de ello vamos a poner un objetivo. No sé si se llame objetivo. Ay, que no. Este no. Este es otro dispensador. A ver, es observador. Perdón, no objetivo. Bueno, ponemos circulito. Ahora sí, me va a estar de esta manera. ¡Ojo con esta vaina! ¿Cómo tiene que quedar? Porque la tenemos que poner muy bien. Es muy sencillo. Ya no tienes que poner otra cosa. Nada más tienes que poner otro, ¿eh? Pones este, pero a la vez tienes que quitar este. Y luego tienes que hacerlo así. De tal manera que las flechitas como que quedan opuestas, pues. Y ya van a escuchar ustedes un sonido bien rarito de que está prendo y apagando. Y luego a ustedes le metes un bloque de agua. ¡Ya! Un cubo de agua. Yo bloque de agua. ¿Qué me está pasando al día de hoy? Se me están confundiendo. Y bueno, ahorita no queremos estar sufriendo. Y la vamos a apagar tantito, ¿vale? En lo que la terminamos. Ahora, cerramos todo esto. Y después lo que tenemos que hacer es llenar de trampillas. Miren, miren. Hice esto. Esto. Ojo. Del lado de que pusieron el dispensador pongan esto. Así como lo están viendo, por favor, con las trampillas. No sé si llamen trampillas, la neta. Pero bueno. Ahora, estos bloques no son importantes de poner. Yo nada más los pongo porque estoy menso y no me sé guiar bien. Por lo que tenemos que cerrar así. Tiene que quedar de esta forma. Nada más esos cuatro. Ojo. Hay separación de dos entre esos bloques, ¿eh? Ahora sí. Los vuelvo a quitar. Y ahí abajo deben de ir. Oh, que la canción. Bueno. Deben de ir también otros observadores. Sí, sí, sí. Son observadores. Miren, fíjense. Deben de quedar de esta manera. Ponen. Ah, no. Este es un. Ah, que la canción me confundo con el dispensador. Así. Y luego quitan este y así. Ok, ok. Sí están entendiendo. Y tienen que asegurarse que los foquitos se están prendiendo y apagando. Si no, no va a servir, amigos. Quitan este. Así. Así como van, ¿eh? Tienen que asegurarse que sea del lado de esta vaina. Porque si no, no va a servir, ¿eh? Ya me pasó a mí que yo me confundí. ¿Por qué no prendí esta vaina? Y miren cómo queda desde arriba, ¿eh? Y ojo. Ponen lava arriba de ellos. Ponen lava. Y todavía van a decir, ¿por qué no prendí esta vaina? Bueno, amigos. Tienen que empezar a cerrar porque hay un mecanismo raro con esto de la lava. Y de la nada se te va a empezar a prender. Ojo. Si no prende, estás haciendo algo mal. Hazlo como yo lo estoy haciendo exactamente. Miren cómo se prende. Ahora tenemos que ir al dispensador y ya hacer que, pues, se esté prendiendo y apagando. Prendiendo. Ah, que la canción. Esta vaina no me deja poner los tontos. Es que me bajo. Me aprieto el botón de shift. Y me va. No, no, no. A ver. Ya ponemos ese así. De esta manera. Se tienen que ver. Y ahora sí, vatos. Ahora, ¿por qué no prenden? Ah, pues, porque le quité el cubo de agua, ¿verdad? A qué menso estoy. A su máquina. Bueno, ya le ponemos esto. Y ahora sí, amigos. Que se arme el oro. O el oro. Así que, amigos. Pues, este. Denle like. Compartan. Y suscríbanse. Miren mi espada que acabo de conseguir. Denle like. Compartan. Y suscríbanse. Si les gustó el video. Que nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.